Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí en el Zambrano y el día de hoy vamos a hacer un resumen semanal de Palantir en este momento, entonces acompáñame en este breve video a continuación ¿listo? Entonces aquí tenemos la acción de Palantir y de verdad es que tiene una tendencia alcista acá y vamos a dibujar tiene una tendencia alcista acá, toca, rebota aquí la rompe y rebota aquí la está rompiendo, entonces hubo un desfaz en esa tendencia alcista sí, no es perfecta rompió la tendencia alcista en una semana literal para presentar a Ernix y respetarla disparándose como un loco entonces el día de hoy, ya lleva como tres días desde el miércoles retando esa tendencia alcista está queriéndola romper entonces es como que, híjole, ¿qué quiere hacer? además de eso en este momento estoy viendo esta parte que es esta acción acá acá hay una tendencia bajista bien dramática que por el momento pareciera que estuviera intentando respetar la voy a dibujar acá voy a dibujar la línea roja ahí no, espérate un segundo espérate un segundo ah pero ¿qué pasa? está todo bien ¿por qué se me va a apagar la cámara ahora? está todo bien no, qué vaina, hombre ahora ¿por qué está titilando la cámara? no sé, no sé, no sé, no sé ok, esperamos que esté bien y bueno tenemos la tendencia bajista está en el color rojo y lo que estamos viendo aquí es lo siguiente vemos que rompió la tendencia bajista se disparó fuertemente devolvió respetó la tendencia bajista intentándola no romper no caer de bajo de ella y volvió a rebotar así mismo estaba respetando en ese momento la tendencia alcista que es esta tendencia pongámosle azul ¿de acuerdo? aquí está la tendencia alcista ¿listo? entonces prácticamente tenemos la acción que rompe la tendencia bajista roja cae respeta la tendencia alcista azul y no cae por debajo de la línea roja por un momentico casi cae y aquí está otra vez subiendo pero otra vez vuelve y cae otra vez tocando la línea roja como que si esto se convierte en un soporte e intentando romper la tendencia alcista azul y en todo este movimiento estamos generando una especie de triángulo si podría ponerse así ¿por qué no? dame un segundo a ver si lo puedo dibujar si puedo dibujar el triangulito aquí está la especie del triángulo así entonces así va así va entonces está como la base del triángulo es la tendencia bajista que es la línea roja y está jugando dentro de ese triángulo está jugando dentro de ese triángulo entonces vamos a ver qué pasa lo que no me gusta es que pues otra vez está retando la tendencia alcista azul ¿de acuerdo? y a mi criterio recuerda que es una recomendación de inversión hasta que pues efectivamente rompa el rectángulo de alguna manera pues ahí podremos definir qué hacer podremos reaccionar entonces puede que rompa la parte de aquí del rectángulo hacia arriba que sería fantástico y de pronto busca los 21.50 de nuevo o de pronto rompa la parte inferior del rectángulo que eso no sería para nada bueno porque estaría entrando otra vez de nuevo a la tendencia bajista roja y rompiendo la tendencia alcista azul que se ha respetado desde bueno prácticamente ya un tiempo desde mayo de este año entonces eso es lo que está pasando con esta Palantir está está tocando esta tendencia bajista no ha caído debajo de ella sino que está como pues en una especie de suelo ¿de acuerdo? y bueno Magdi pues está intentando poner este positivo lo cual es algo bueno esperemos que le dé chance y ahí va y así va y así va y así va este aquí vemos aquí vemos esto aquí está el triángulo aquí va el triángulo entonces así va este está golpeando la base del triángulo harto ojalá que tenga chance y está rompiendo la tendencia alcista azul gráfico de una hora ojalá tenga chance de intentar romper la parte superior del rectángulo acá para querer que suba más la acción vamos a ver qué pasa pero es lo que estoy viendo y en este momento no sé no tengo muy claro como que hombre si va a ser esto mañana pues tengo que esperar a que defina qué quiera hacer con este triángulo esto pues tal vez pueda tomar su tiempo tal vez incluso puede tomar hasta finales de este año inicios de enero tal vez pero mientras más tiempo se defina más tiempo se aleja de la tendencia azul y eso no sería bueno eso no estaría bueno y listo eso sería Palantir lo mejor sería que esperar y que rompiera esa tendencia bajista que es la pues la parte superior del rectángulo que acabamos de dibujar y vamos pues eso es es lo que pienso recuerda que no es recomendación de inversión esto pues simplemente es darte algunas ideas si tú quieres aprender más inversión a corto plazo escríbeme pues en en haz clic en el enlace de abajo de como de Whatsapp es un grupo de Whatsapp ahí vas a encontrar mi número como administrador me puedes escribir pues ahí tenemos entrenamientos con mi mentor Greco García sobre inversión a corto plazo y hacer estos análisis y eso es Palantir vamos a ver qué pasa ojalá se mantenga encima de la línea roja que es encima de la tendencia bajista para otra vez no devolverse lo malo en este momento es que está perdiendo la tendencia el cista azul mientras más tiempo se demore en recuperarse menos probabilidades de que recupere la tendencia el cista azul vamos a ver qué pasa y bueno este ay wey todavía me falta un poquito de tiempo quería hablar un poquito de esta noticia que me pareció muy bacana que no había encontrado un espacio para hablarla estas son las Rivian que para Amazon estas son todas las camionetas Rivian por lo menos que es o sea estas son para Amazon están son muchísimas entonces Rivian produjo estas camionetas para Amazon para pues el acuerdo que habían hecho pues con Amazon efectivamente para darles unas camionetas estas son todas las camionetas imagínate mira esto para Amazon Prime súper interesante entonces pues me parece fantástico buenas noticias para Rivian Rivian ha estado bombeando absolutamente las furgonetas de Amazon hasta el punto que no es que Amazon haces aparcamiento en su fábrica solo miren cuantas han producido en el cuarto trimestre con Amazon esperando la entrega alguien tiene una idea de cuantas furgonetas hay en este video artísimas como compite ahora que las camionetas están disponibles para que el público las compre bueno en fin estas son las camionetas Rivian pues para el trato de Amazon interesantísimo muy interesante y bueno hoy es navidad espero que tengas una excelente navidad pasarlo bien con tu familia yo estoy algo cansado no sé si hayas celebrar estoy muy cansado y fuimos a caminar pero bueno espero que la pases muy bien que recibas hartos regalos recuerda un like siempre ayuda al video y nos vemos a la próxima chau chau